Hoy es el día. Hemos llegado a los 2 millones y os vamos a contar la verdad sobre Draw My Life. Todo empezó en 2015 con dos jóvenes soñadores. Uno quería ser un gran dibujante, pero solo conseguía hacer trazos toscos e infantiles. La otra quería escribir, pero no tenía ideas. Un día llegó a su casa una misteriosa caja. La miraban con recelo ya que no tenían ni idea quién la podía haber enviado. Tras mucho dudar, decidieron abrirla. En la superficie había una nota en la que se leía. Cumplid vuestros sueños. Una pantalla, unos brazos y una especie de cilindro llenaban la caja. Ambos se miraron extrañados, se encogieron de hombros y comenzaron a montar aquel enigmático aparato. Minutos más tarde, ahí estaba. Una tele con brazos y un cuerpecito cilíndrico. Vale, ¿y ahora qué? Tenían que encenderlo, pero el temor y la desconfianza les impedía actuar. Una, dos y tres. Apretaron el botón y una enorme sonrisa apareció en la pantalla. Los brazos comenzaron a moverse y a saludar eufóricamente. Los jóvenes creadores no podían creer lo que veían. El mini robot observaba el estudio. Se acercó a la mesa del dibujante y se puso a reír al ver los dibujos. De repente, una luz salió de su tripa y comenzó a proyectar unos rotuladores. Poco tiempo después, la mesa estaba llena de rotos. El dibujante abrió la tapa de uno y empezó a dibujar. El resultado era increíble, nada que ver con sus anteriores diseños. Era como si los dibujos cobraran vida. Con una gran sonrisa, el robot cogió la mano de la atónita escritora y de su tripa proyectó a Taylor Swift cantando. A la escritora se le encendió la bombilla. Podían contar la historia de la cantante con dibujos. Lo hicieron y lo publicaron en YouTube como otros youtubers. Al increíble robot lo llamaron Drawi y el canal fue creciendo. Contrataron a otros dibujantes y guionistas y se mudaron a unas oficinas más grandes. Ahora hemos llegado a los 2 millones y Drawi quiere celebrarlo con vosotros. Venga, cuéntales la verdadera razón por la que Drawi está aquí. ¿Estás seguro? ¿No crees que puede ser peor? Merecen saber la verdad. Bueno, vale. ¿Recordáis al señor oso? Pues bien, gracias a vosotros pudimos seguir su rastro, pero siempre iba un paso por delante. Hace unos días raptó Alberto, uno de nuestros dibujantes, y sabemos que quiere dar el golpe llenando el canal de historias Creepis. El problema es que va armado. Lleva uno de los rotuladores de Drawi que hace realidad lo que dibuja. Drawi es el único que puede combatir al señor oso, y por eso ha venido. En unos días os contaremos cómo se va resolviendo la historia, pero tenéis que estar muy atentos a las redes y a la pestaña de comunidad, porque necesitaremos vuestra ayuda para esclarecer esta misteriosa historia. Gracias por estar siempre con nosotros y hacernos llegar a los 2 millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!